¿Qué tal? Aquí León y en esta ocasión estamos en otro video de destruyendo las islas de los usuarios. En esta ocasión me contactó Notimiao, no sé si se llame igual aquí dentro del juego, y una isla que por cierto recorrí de manera general, la cual muestra bastante time travel y ahorita les voy a decir por qué. Desde ahí se está sacando una pésima calificación por viejo tramposo y vamos, ah no, es vieja, perdón, perdón, es que es la costumbre de que, creo que visito más islas de mujeres que de hombres, pero vamos primero por el trazado, el trazado está bien, está correcto, miren, de hecho sí me está sorprendiendo, sí está bonito, evidentemente no es simétrico, pero está bonito. Veo un cagadero en la sección C6, desde ya se los digo, no sé por qué ese lago está tan feo y horrendamente chueco, pero ahorita llegaremos allá, le voy a dar el beneficio de la duda, y creo que tiene un fetiche, ala, creo que esta persona tiene un fetiche con los pingüinos, pero severo, eh, severo. Bobby, Rizolda, Nieves, Tomeo, Guiñón, Fabiola, Aurora y a Petín, y nada más tiene ahí a Paulino y a Feli, me imagino que los va a querer correr, pero sí veo severa fijación sobre los pingüinos, eh, no sé por qué tendrá tanta fijación sobre los pájaros, pero ustedes siéntense averiguarlo en este, en este video por el cual vamos a estar recorriendo. Ahora viene, el outfit no está mal, no está mal, pero tampoco está bien, ¿entienden? Eh, no sé por qué te pondrías un saco con pantopunk, con bota medieval, no sé, no sé, estoy un poco confundido con el outfit. En la parte de arriba vemos, como les decía, time travel a tope, porque esos, esos pilares que están ahí no se pueden conseguir actualmente, eh, digo, nada más como dato, hay algunos objetos aquí en esta isla que son de otras estaciones, íbamos empezando del lado izquierdo, carnita asada, eh, bien, me gusta, o sea, no es nada sorprendente, la realidad es que está muy común, pero, eh, estabas empezando. Tenemos un gimnasio, eh, aquí para que le pegues a las peras, y aquí agarres a sacas. El gimnasio está, está normalón, yo le agregaría unas vallas, unas vallas praderas, y nuevamente venimos con lo de los hongos. Creo que los champis, eh, los champis creo que sí salen ya en el, en el hemisferio sur, no estoy muy seguro si los champis, pero si no ustedes, eh, podrían agarrar la iniciativa de avisarme de si los champis ya están o no están disponibles en la zona sur. Una rojola súper mal posicionada, a mi gusto, y una cascada, creo, estas cascadas no me gustan a mí, que estén así como que nada más puestas, sobre todo, debería ponerle un adorno arriba, pero, no lo sé. Esta sección está bonita, está bonita porque hace, ay, ¿cómo les diré? Pareciera que es como de restaurante, hasta que llegas aquí, y ves recetas tiradas por todo el piso, eh, donde vea una que no tenga, se la voy a robar al carajo. Uf, puras sillas de madera, por favor, consíguete otras mejores. Vámonos de aquí, no creo que tenga nada bueno. El pianito, mmm, qué incómodo ha de ser estar tocando el piano. Aparte con una lámpara, esa lámpara, o sea, ni siquiera es como de estudio, esa lámpara es como de, como para hacer la tarea. Y imagínate, en lo que estás tocando el piano, el chisguetito de la cascada te está cayendo en el culo, entonces, al igual es para refrescarse, ¿no? Eso no me sentaría mal, nunca lo he pensado. Posiblemente necesito una cascada atrás de mí, para que no me ande sudando tanto cuando ando haciendo directos o ando jugando. En este lado tenemos... Esto está horrible. ¿Qué es esto? No sé qué sea. Mucho cojín. Al igual y es una señal. Es una señal, ¿verdad? De mucho cojín. Al igual y al igual es algo muy muy personal, no trataré de indagar al respecto. Me gustan los patrones del piso, la verdad es que esos sí se están sacando buen puntaje. Esos como maderitas y piedritas y no sé qué serán, como cerezos, me imagino. Vamos de este lado. Una pequeñita salita para el día de campo. Puso. Ok. Esta es la primera vez que veo un posicionamiento súper raro del camping. Usualmente el campamento todos los tenemos, todos, o al menos, y yo me incluyo de los que habíamos visitado, los tenemos como alejados, los tenemos como que... Incluso hay quienes han mostrado un sitio especial de su campamento. Y en este caso dijo, ok, a la mierda, el que venga a acampar, que lo haga en medio del museo y de la tienda de ropa. ¿Por qué? Pues porque sí. No lo sé, no lo sé, pero... Pero está medio raro el posicionamiento del camping. Es novedoso, es novedoso. Nunca había visto un camping site de esa manera. Así como... Oye, ¿dónde voy? Vamos a acampar, compa. Ah, claro que sí, ¿a dónde vamos? ¿Un bosque? No, pues ahí al ladito del museo. Ah, pues cámara. Este... No, pues bien ahí, eh. Bien con el posicionamiento del camping. Bien ahí, eh. De este lado tenemos... Esto yo lo hubiera puesto viendo hacia enfrente. No sé por qué. No sé por qué. Pues yo la pondría viendo hacia enfrente. Flores a tope, flores a por mayor. Tenemos una botella con mensaje que no ha recogido. Me invitó así de rápido. Aquí tenemos un... Bien, miren, aquí tengo dos quejas súper altas con esta parte y con una parte que vimos atrás donde estaba el restaurante. Las mesitas donde te sentabas eran troncos. Y ahora, esta parte del concierto está bonito. No está mal. Pero ¿por qué pondrías bancas de troncos? ¿Te imaginas si vas a un concierto y te dicen? Ey, mijo, pagaste por un concierto. Siéntate aquí en el tronquito. O sea, las nalgas al final del concierto te van a quedar bien agrietadas, bien porosas y bien sumidas por tremendo... Por tremendo fail que vas a estar ahí. Si acaso, entonces, no sé, las banquitas como que no es la mejor decisión, ¿eh? Aquí tenemos un muerto. No sé por qué tenemos un muerto aquí. Se está echando un coyotito. Y este lado derecho sí como que le valió, dijo al carajo. Este... ¿Dónde he visto que alguien tiene un telescopio? Estoy casi seguro que alguien tiene un telescopio casi en el mismo lado que está puesto ese. No recuerdo, pero medio... Medio a mi mente vienen esos recuerdos. Y este... Ok. Ahora. Usualmente la batería va atrás. Aquí la puso a un lado porque, pues... ¿Saben qué? O sea, la idea está bien plantada. Pero como que la combinación falla, ¿eh? Así como de, ok, silla de tronco, música, ladrillo... Ladrillo azul. Dos rosas a los lados. ¿Por qué chingados, no? Unos peces en el concierto para que, pues, les retumbe chido el agua a los pececitos. Y unos, este... Y unos altavoces de bambú. ¡Al carajo! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pobres peces, han de estar todos bien atareados, este... Cuando llegue la hora del concierto... Un... Un escorpión... ¿Qué onda con esto? Es... No sé, creo que tiene un fetiche con las... Con los animales colocados, así medio... ¡No! No me invitan... ¿Por qué me invitan a...? Miren, creo que es aquí. No, no es aquí, es ahí arriba. Ahí está, ahí arriba. ¿Por qué pondrías un bebedero? Bueno, es un bebedero como para aves, ¿no? Pero... No sé, no sé. Me está dejando mal sabor de boca, ¿eh? Me está dejando mal sabor de boca y con tanta isla bonita que habíamos visitado. Así que lo siento. Vamos de este lado. Ahora, me preocupa que de este lado... Chéquense, desde aquí. Literal, desde aquí. Creo que no hay ninguna escalera para subir a la parte superior de este lado. Miren, tengo que ir a dar la vuelta hasta aquí. Y sí, no hay escalera. Usualmente las escaleras deben estar bien distribuidas para... Ok, sí. Habrá lugares en los que a veces no es posible acceder, pero creo que este ya es un tramote... En el que no hay... En el que no hay escalera. Entonces, si yo fuera tú, ahorita que me vaya saliendo, voy borrando el juego, desinstalo... Y este... A ver, ¿qué dice? Claro. No sé, quizás es algo que no entiendo. Por mi vejez. Otro pingüino ahí, claro. Un corazón de lado. No está mal. Fíjense que esta zona me late. Porque el trazado del piso está bien hecho. Y aquí como unas bolitas. La parte de arriba también. Esto no está mal. Bien. Uno de diez lugares que he revisado están bien. Ahora aquí... Ah, cabrón. ¿Qué le hizo a las casas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tienen números las casas. ¿Los numeraste? Como animales. Así de tú no... Ok, esto está medio creepy. ¿Cómo le llamo a mi vecino? Él es el uno. Él es el dos. Él es el tres. Él es el cuatro. O sea, al carajo los nombres, al carajo las formalidades. Yo voy a numerar a mis vecinos. Para que esté... ¿Por qué pondrías dos gatos arriba? No, F. ¿Por qué pondrías dos gatos aquí arriba? ¿Por qué no? Dos gatos y un asteroide. Ok. Ok. No está mal. Al carajo va a poner... Dos gatos así nada más. Súper random. Llegamos al camping site. Vamos a ver de este lado que hay. ¿De este ya había venido? ¿Hasta para allá? Vamos de este lado. Más champis. Y seguimos con... La numeración de la gente. Al carajo. Aquí vive número cuatro. Número cinco. Este... Este... No, no, no. Mal. O sea... Creo que hay un sistema comunista muy, muy poderoso en esta isla. En el que... Todos deben de llevar... Su número reglamentario. Espero que al menos... Él también en su propia casa... Tenga un número. Porque si no tiene un número... Sí va a haber un... Estamos hablando de un sistema opresor. Aquí hay un fósil. ¿Hay fósiles regados por todas partes? Vamos a ver nada más. Porque luego me ocultan cosas atrás de las casas. Ya los conozco. Ya me pasó una vez. O que hay un barril ahí. Ni idea, eh. Ni idea. Vamos a ir de este lado. No quiere ir a la parte superior todavía. Creo que ya no me quiere dejar pasar. Porque sabe lo que le espera. Bien. Un bosquecito. El bosquecito no está mal. Está normalón. No está mal. No está mal. Ahora. Donde... Personalmente sí creo que está terrible. Digo, aparte de todo lo que ya dije. Creo que son la... Esta es la única rampa, ¿cierto? Para subir al último nivel. Sí. Ahí. Veo otra ahí en... Ah, dos. Esta es la única... Solo tiene dos rampas en toda su isla para un... Y voy a que es una isla que se ve que ya tiene bastante trabajo. Digo, un trabajo feo, pero tiene bastante trabajo. Entonces... Estoy hablando de que... No puede ser que estas alturas solamente tenga... Tenga dos rampas. Pero... Eh... Pues ahí es dosificación de... De lugares y demás. Un... ¿Por qué? ¿Por qué hay un...? No puedo ver allá atrás. Ah, me causa conflicto no pasar y saber que ahí hay un caminito. No, ya. Esto sí lo hace súper injugable. Ah... Quiero pasar. Quiero pasar. Maldita sea. Vamos de este lado. De este lado tenemos... Una entrada a no sé dónde. Tenemos bambús. Mucho bambú. O sea, eso no está mal. Un bosquecillo de bambú nunca está de sobra. Para los ítems que se necesitan. Esta, miren, esta parte está cool. Era. Eh... Vámonos de este lado. Y... Llegamos a la zona que se ve peligrosa, eh. Esta sí está bonita. Esta... Esta zona es bonita. Esta sí... Esta no... No le voy a decir nada. Esta me gustó, fíjate. Aquí la librería bien combinada. Es la primera zona que veo bien combinada. Hasta los silloncitos, libros. Ok. Si acaso la lámpara una de dos. O pongo un objeto aquí a la derecha. O no sé por qué la lámpara tendría que dejarla justo a la orilla de la mesa. Creo que es porque no se puede poner en medio, ¿no? O sea, eso lo entiendo. Pero entonces mejor pondría otra cosa como para que haga ese balance y no se sienta tan vacío. ¡Bien, eh! ¡Bien el sistema de riego! ¡Puf! Energía infinita. Una flor regando otra flor. Esto es tecnología, gente. Si ustedes creían... Si ustedes creían que esta isla estaba mal, pues bueno. Ahora nos ha sorprendido con un sistema de riego que ni nuestros antepasados habían descubierto. Tremendo sistema de riego, ¿eh? ¡Bien ahí! Ahora, aquí tengo un súper conflicto. ¿Por qué hay vallas de estas de arbusto aquí? ¿Ya se dieron cuenta? Y la única manera de llegar ahí adentro es una de dos. O sea, es que ¿por qué no? Si no tienes rampa, pues mínimo dejas una entrada del otro lado. Pero creo que es porque no quiere que todos veamos la tremenda porquería que tiene aquí de maleza. No, está horrible aquí, ¿eh? Qué bueno que... O sea, sí entiendo por qué tienes vallas. A mí también me daría vergüenza ocultar un lugar así. Vámonos de este lado. De este lado, otra vez, todo, todo feo. Todo feo, todo ocultado. Porque obviamente no quiere que nadie pase aquí. No estás... No, sí, sí, sí. Terrible este lugar. Los árboles mal puestos, maleza. Flores por donde sea. No, ese lugar es el peor que he visto en toda mi vida. Y he visitado unas islas muy feas, ¿eh? Vámonos de este lado. Chingado que no se puede de este lado. No, esta isla me tiene, pero... Ya me tiene molesto, ¿eh? Por la poca movilidad que tiene esta isla. Vámonos de este lado. Un... Un estanquecito. Ok. Te lo compro. No está mal. Otro estanquecito arriba. Ok. Creo que esta es una isla de esas que muestra que... Porque tengas mucho tiempo. Y porque te esfuerces mucho en algo. Puede que igual la sigas cagando. Entonces... Eh... Pues mucho estanquecito. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aquí. Vamos... Y... Llegamos a los campos. Ok. Los campos. Este me gustó. Mira. Este me gustó. Las flores acomodadas. Por... Colorcito. Tiene rosas azules. Si acaso tengo un conflicto... Dos, cuatro, seis, ocho. Con que esta rosa dorada esté solita. Posiblemente mejor podrías quitarla y tapar con... Y tapar con la misma... Este... Con las mismas vallas. Ay, no puede ser. Y mejor hacer una salida por aquí enfrente. Porque si no tengo que regresar otra vez. No, no, no. Aquí sí es como entrar a Estados Unidos, ¿eh? Solo si saltas muros puedes pasar porque... Mira. Otra vez no puedo pasar por aquí. No te pases de lanza. Tengo que ir a dar toda la vuelta... Para regresar. Ve. No, 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 no. No, no, no. La dos... No, ahí sí no me van a mentir nadie. Y aquí me vale que me digan... Eres un ojete con tus suscriptores. Punto uno, ellos me invitan. Punto dos, no le digan que la dosificación de moverse en su isla es buena. O sea, me estoy atorando con cada cosa que encuentro. Ok. ¿Saben qué es lo que...? Dato interesante. Digo, ya hay video al respecto. Los lirios del valle solamente salen cuando tu isla tiene cinco estrellas. Esto es una prueba fehaciente de que Canelita no sabe evaluar. O sea, ella nada más detecta la cantidad de cosas que hay en la isla. Pero da igual si tu isla es un desastre. Porque tiene un buen de lirios del valle. Eso quiere decir que por mucho tiempo mantuvo su isla en cinco estrellas. Lo que me preocupa sobre la salud mental de Canelita. Ya que claramente esta isla... Y mira, miren, en esto te voy a dar un tremendo aplauso. Porque las seis piedras están bien puestas. Mira, aquí felicidades. Pero bueno, después de tapizar también toda la isla con gatos expuestos por donde sea. Y eso, pues tampoco es como que te haya costado mucho trabajo al final hacer eso. Arriba tenemos un... Y más un bosque arriba. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Dijo... Chéquense... O sea, ¿qué habrá pensado aquí que dijo? ¿Dónde pondré una rampa? ¿Dónde mi isla, productivamente hablando, mis isleños, dónde necesitarán una rampa? ¿En todos los otros lugares que pasamos a los que seguramente necesitábamos llegar con una mayor velocidad y rapidez? ¿O voy a utilizar mis recursos en poner una rampa para subir por cerezas? ¡Al carajo! La voy a poner nada más y la voy a gastar para subir por cerezas. Sí, sí, eso es una buena idea. Eso es una buena idea. Vámonos de aquí. Creo que ya... Tiene cascadas por mayor. Esta isla es muy estresante. Porque donde sea que vas, escuchas cascadas. Creo que ya acabamos... Ah, no me quiero quedar con esa duda. De por qué ese lugar estaba tan mal trazado. A ver, ¿es aquí? No, 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 voy para allá, voy para allá. A ver, de este lado... Es aquí, es aquí, es aquí. A ver... Sí, este es el lado que les digo que está súper mal trazado. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, entiendo que hay personas que no les guste la simetría, pero este sí es una patada en los cojones de... Al carajo, voy a hacerlo mal. Porque, vean... No, 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 si es que esto... Esto sí ya es... Esto sí es ser asimétrico a propósito. O sea, ya no es ni siquiera de un poquito. Esto sí es de... Pues una cascada ahí con más tierra de a la izquierda, menos tierra de a la derecha. Entonces... Eh... Mal, ¿eh? Este lugar mal. Terrible. Me dio un poquito de cáncer cuando lo vi. Injugable esta isla. Ahora, la parte que va a decidir si a lo mejor eres diseñador de interiores, si a lo mejor eres... Perdón, diseñadora de este... A lo mejor los exteriores no se te dan. A lo mejor los interiores te va bien. Esta es su casa, ¿cierto? ¿O hay otro integrante en la isla? No es la única. Vamos a ver, Yuki. Vamos a ver tu casa. Azulito. Rosas azules en la puerta. La entrada no está mal. Veamos qué procede la casa. ¡Oh! ¡Ok! Ya encontré unas cosas, pero al menos la impresión ya es mejor. Lo tuyo va más para interiores. No está tan mal. No está tan mal. Ya empezamos... Empezamos bien. Ahora. ¿Por dónde empezar? Al respecto. Nunca hagan esto, gente. Y esto es... Consejo para sus hogares. Nunca. Nunca. Si ustedes en su casita tienen chimenea, por favor. Y no hablo del juego. Y no hablo del juego. El juego, pues no importa. O nunca pongan una mesa de madera. De madera. Pegada. Literalmente pegada. A la chimenea. Cuestiones de seguridad. Llámenme. Llámenme un poco loco. Pero pues creo que deberían tener cuidado con eso. No es la mejor opción. No es la mejor opción nunca que hagan eso. Vamos. De este lado. De este lado. Vemos... Ay, no sé. No sé. Nuevamente. Estoy viendo lo mismo que sucedió en la parte de afuera. Las ideas no son malas. El problema es la ejecución y la combinación. Porque creo que las combinaciones sí están medio extrañas. Tenemos cosas de los muebles de los 50's. ¿Por qué no? Los voy a mezclar con cosas orientales de la serie imperial. ¿Por qué no? Con las cosas que son de leña y de madera. ¿Por qué no? Con las cosas de bambú. Y ¿por qué no? Con chingo de peces por todos lados. ¿Eh? No. Y para el remate. Un escorpión. Un escorpión y un anillito. Y un humificador en el piso. ¿Por qué ponen los humificadores en el piso? En todas las casas. Los humificadores deben ir como que en un taburetillo. Una mesilla, ¿no? Porque si lo pones en el piso. Imagínate que vas caminando aquí. Ay, mira. Voy a contestar el teléfono. ¿Te imaginas que vengas con falda? Si eres mujer. Ándale. Ya te metió el chiflón por el... En lo que andas con... Ah, bueno. Al igual ya es estimulación, ¿no? Al igual ya es estimulación para cuando estés hablando aquí. Y pláticas un tanto exóticas. Y pues dices, mientras platico, el chifloncillo por el fundillo. Vamos de este lado. Vámonos a otro lugar. Porque no quiero... No quiero quedarme mucho en esta parte. De este lado bien, ¿eh? Ya varios copiando esta estrategia del... Y digo copiando no como algo malo, sino como algo que es de... Simplemente es para honorificar a las personas. Lo del suelo este de nube. No sé por qué no hay luz aquí. Creo que le gustan los baños aquí en... En secreto. Dentro. Lo que está sucediendo. No está mal, pero... Nuevamente estamos abusando de ese... Ese mueble del oriental. El de arriba a la derecha. Creo que ya lo había visto en la sala. El ventilador muy bien colocado. Te sacas un 10. No hay mejor lugar que poner un ventilador... Que arriba del cagadero. Muy bien. Ya me encendió la luz. Muchas gracias. ¡Híjole! ¡Híjole! Acabo de ver tremendo error. ¿Por qué el papel de baño? ¿Por qué el papel de baño está ahí? Y el retrete está aquí. O sea, te imaginas... Cuando te quieras limpiar... O sea, vas a estar aquí. Te vas a levantar. Y vas a tener que ir con el mojón colgando. Con el residuo. Hasta aquí. Para poder limpiarte. ¡No! ¡Mal, eh! ¡Mal eso! ¡Mal ahí! Porque entonces vas a dejar un caminito aquí como de perro. ¡No, no, no! Este... ¡Malas, malas decisiones! Estoy viendo en esta isla, ¿eh? ¡Malas decisiones! Si imaginan... En una diarrea ahí se te... ¡No, no, no! ¡Guácala, no! No, no. Eso es mal, ¿eh? ¡Mal ahí! ¡Vámonos a otro lado! Cocina. A ver, antes de decir algo... ¡Bien! ¡Bien! Tengo que quedarme aquí un minuto. Admirar... El primer lugar... Que me guste. ¡Bien! O sea... La capacidad está ahí. El potencial está ahí. Pero no sé qué pasó con el otro 99% de tu juego. ¡Bien! ¡Bien! Esto creo que no hay molestia. Si acaso sabes que tenía como consellito extra... Pon el... El estéreo ese que está ahí tirado en el suelo. Ponlo arriba de este mueble. Y... Ya. Queda Excelsa. Bien. Esta cocinita... Nada que decir. No es la gran cosa. Tampoco. Pero, pues... No está mal. No está mal. Me gustó. Cuchillitos atrás. Si acaso los sartenes no sé por qué irían hasta allá arriba. Pero... Detallitos, detallitos. Vamos al... Al siguiente cuarto. Está interesante. Está interesante esta isla. Interesantemente fea. Vamos al cuarto de atrás. Al cuarto del fondo. ¿O qué? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé. Como que veo todo bien. Pero a la vez mal. Estoy confundido respecto a este cuarto. Supongo que le gusta esto de tejer y eso. Muchas veces plasmamos en Animal Crossing nuestros gustos. Ah, está mal. No está mal. En las cajas posiblemente ahí tiene material. Tiene ropa. Los paquetes que va a enviar después de que le pidan. Oh. Ah, no está mal. No está mal si acaso el... Recordemos que ese que está enfrente de donde estoy sentado... Siéntate, va oso. Siéntate. Ese que está enfrente de donde estoy sentado... Es un banco. No es una mesa. Mucha gente lo utiliza como mesa. Entonces... Si acaso nada sería cambiar un poquillo eso. Pero... Detallitos... No está mal. No está mal. Un almacén como para crear cosas... Se lo doy por válido. ¿Qué digo? Estas alturas ya reprobó. Pero pues... Vamos a seguir viendo. Nada más para... Ok. Aquí creo que es su cuarto. La música. Creo que le gusta mucho esa música. Porque es la misma que he escuchado en toda su isla. O en casi... What the fuck? Sí tiene un trastorno con los... Pingüinos y con los... Peces. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por eso los numera? ¿Los esclaviza? ¿Qué pasa en esta isla? ¿Qué está pasando en esta isla? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué está pasando? Ok. ¿Qué miedo esta isla? Tenemos un fetiche super rarísimo con los peces en esta isla, ¿eh? No quiero pensar qué es lo que sucede. No quiero pensar qué es lo que sucede. No quiero pensar si el lumificador lo utiliza hablándole a pescados. ¿Está un poco extraño todo este cuarto? ¿Qué? No lo sé. Y tiene ahí arriba... Ahora... Hasta ahí arriba dice welcome. Nunca pongan muebles... Hablando en serio. Nunca pongan muebles tan arriba. Luego no se aprecian. Apenillas y bies, ¿eh? ¿Saben qué es lo peor? Que se queda la sensación... Que lo dibujó. O sea, tanto es su fetiche y su amor por los pingüinos... Y por las criaturas marinas. Ese no es un pingüino, ya lo sé. Chale, qué creepy está esto. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Y tal vez tiene algún fetiche sobre algún día en conocer a un pez mamado. A un... Como sirenita invertida. Mira, este cuarto hecho no está tan mal. Mira, qué bonito. No está tan mal este cuarto. Este sí me gustó. Mala elección de piso. Digo, el piso es muy bonito por sí solo. Pero creo que no... O sea, no va con el cuarto, el piso. El... Más gatos dorados allá arriba. Porque sí. Más cosas para dibujar. Y obviamente... Obviamente de la manera más puerca... La foto... De un pingüino... Al lado de la cama. Porque aquí se aplica la de... Si no los quieres... A la pared. O en este caso... Al póster del pingüino. Tremenda isla. Nos acabamos de aventar, gente. Ya me dejarán ustedes las... Las impresiones... Eh... Con lo que se quedan sobre esta isla. Gran isla, eh. Gran isla, eh. Gran isla para... Medio material. De sobra para criticar. Para destruir. Y obviamente va a ser... Miren, lo bueno que quedamos cerca del sub... Única de las dos rampas que tiene. Eh... Ustedes dejen en los comentarios qué les pareció. Ay, es que es un ruideral su isla. Tiene cascadas por donde sea. Es un ruideral. Eh... Ya me dejarán ustedes las impresiones de su isla. Es una isla que tiene demasiado trabajo. Demasiadísimo trabajo. Porque tiene un buen de cosas. Todas feas. Pero demasiado trabajo. Entonces, no vamos a desameritarle... El tiempo que gastó en su juego. Muchas gracias por la invitación, Notimiao. Este... Desde hace mucho me había invitado este... Este usuario. Yo creo que... Ya se la debía por una... Una semana fácilmente. Si no es que dos. Finalmente, pues bueno. Concordamos tiempos. Les recuerdo a todos los que están viendo el video. Que estos videos los hacemos en vivo por Twitch. Así que pueden seguirme por allá. Lo que están viendo seguramente ahorita. La mayoría de ustedes es una repetición. Que dejo colgada en YouTube. Si ustedes quieren visitar... O mejor dicho, que yo visite sus islas. Para hacerles este tipo de críticas humillantes. Pues requisitos básicos. Número uno. No sean sensibles. Porque aparte, si son sensibles. Pues para qué andan viendo este contenido. Aquí miren. Se hacen felices. Se hacen felices las personas. Cuando vengo a decirles lo feas que están sus islas. ¿Quién soy yo para negarles ese placer en la vida? Los invito a unirse a nuestra comunidad de Discord. A que me sigan en mis otras redes. Todo está en la descripción del video. Yo fui León. Y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!